Nos encontramos aquí en la presentación de los nuevos productos de Ori Flame. Nos encontramos aquí con Carmen Santamaría, quien es la gerente de marketing de Ori Flame. Cuéntanos un poco, ¿cuál es la nueva presentación de estos productos? Bueno, es un relanzamiento importantísimo de toda nuestra línea de maquillaje, ahora con tres segmentos pensados en la mujer única, en quien llevamos dentro, para poder acompañarnos en todos los momentos de nuestro día, tanto en el día a día, en la oficina, como también en los momentos como, por ejemplo, un evento, u otros en los que también necesitamos de cosmética. ¿Cuáles son las tres categorías que están presentando ahora? Estamos con belleza diaria, alto impacto y también larga duración. ¿Cuáles son los productos que complementan estas nuevas categorías? Mira, tenemos desde máscaras de pestañas, delineadores, labiales, sombras, la verdad es que tenemos una gama sumamente completa para la belleza justamente y que se puede ir adaptando dependiendo de qué es lo que la mujer peruana está buscando. ¿Cómo así se inspiró para crear sus nuevos productos? Mira, justamente uno de los lemas de la compañía es, tu sueño es nuestra inspiración. Entonces hemos tratado de trabajar en qué es lo que la mujer está buscando y qué es lo que la mujer moderna y práctica está avanzando día a día con esto. También tenemos como invitada especial la Jimena Espinosa. ¿Perdón? También se tiene como invitada especial la Jimena Espinosa. Así es, y muchas otras personalidades más que van a estar dentro del evento. Así es que los invitamos a disfrutar, bienvenidos a este evento. También invito para que puedan adquirir los productos de esos. Por supuesto, www.oriflame.com.pe está para ustedes la línea, sean parte de este gran lanzamiento.